Y es momento de hablar del estado del tiempo con nuestra reina de la juventud, nuestra Jackie Guerrero, se une ahora con el esperado pronóstico y también información importante sobre el cambio de hora. Jackie, no está así, cuéntanos. Gracias, Pamela. Yo por aquí tomando nota con ese excelente reportaje de Roger. Bueno, Pamela, familia, muchísimos cambios. Les cuento que ya la temperatura se siente el cambio, ¿no? Mes nuevo, condiciones del tiempo completamente diferentes a lo que tuvimos el mes pasado, especialmente para los residentes del noreste del país. Ustedes en la Gran Manzana, en el área triestatal, hemos estado experimentando de 10 hasta 20 grados por debajo de lo normal en gran parte del país. Así que por aquí tenemos hasta aviso de heladas para mañana jueves. Y este fin de semana va a estar frío si usted piensa viajar al noreste del país, incluyendo el medio oeste. Como yo siempre digo, bufanda y guante, hay que abrigarse si es que es una persona friolenta, porque a veces las temperaturas están bajas y no todo el mundo siente frío. Bueno, aviso por heladas. Desde San Luis, ustedes en Memphis hasta Cincinnati, pero la fuerte acción en el día de hoy, desde Houston, ustedes en Dallas, en norte de Louisiana hasta Mississippi, no se descarta la posibilidad de descargas eléctricas. Por aquí en el noroeste tenemos otra tormenta que viene entrando, como podemos observar, a porciones de Seattle, ustedes sobre las Atacotas, por aquí llueve sobremojado. Pero si no nos quejamos de esta lluvia, especialmente para ustedes también, hacia el norte de San Francisco. Por el momento hemos tenido fuertes acumulados, así que estos son muy buenas noticias. Hablando de buenas noticias, estoy súper feliz con esto. Recuerda el sábado que se retrasa una hora, ya vamos como que entrando a ese horario de invierno. Buenas noticias, ¿no? ¿Qué te parece, Pamela? A dormir una horita más. La necesitamos, gracias.